hola qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches según la hora a la que me esté viendo bien vamos a continuar con este vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo sobre el at-twin 88 la mht-twin 88 vamos a hacer bajo el entorno de arduino id pero vamos a utilizar esta placa que no es propiamente un del fabricante arduino sino que suena compatible en este caso vamos a hacer un sensor de obstáculos por infrarrojos vale varios en el mercado vamos a utilizar un concreto y como estáis viendo que nos hace falta eso era el móvil que me mandó mensajes que nos hace falta por un lado la mt-twin 88 propiamente dicho y por otro lado el sensor de obstáculos por infrarrojos que hay varios en el mercado vale vamos a utilizar un cono en concreto para este caso porque luego más adelante haremos otras cosas con sensores infrarrojos seguidores de línea y cosas de ese estilo y usaremos o este u otro modelo ya veremos vale en cuanto a diagrama el conexionado es muy sencillo ya lo estáis viendo el sensor por este lado tiene sus tres pines voltaje y la señal que va al pin 5 y el voltaje de acuerdo vamos a acostumbrarnos a hacer este tipo de cosas es decir sacamos para acá que como estáis viendo siempre las protoboard siempre utiliza una fuente de alimentación externa una mía una vez que son muy barata o 60 céntimos una cosa de ese estilo y nos dan 800 miliamperios de potencia en 5 voltios o en 3.3 y nos protege de no sobrecargar en la alimentación porque meteremos por aquí corriente de usb y en este caso no porque esto consume un poco pero imaginaros que ponemos más cosas y ya en montones y hablamos y en este caso haremos esto vale ahora inventaremos siempre de esta manera bueno en este caso no haría falta lo podríamos alimentar por sb y sacar la atención y metérselo aquí pero vamos a acostumbrar a hacerlo así vale bien podamos no la práctica lo vemos la protoboard amigos porque tienen el circuito ya montado como estáis viendo es muy simplito tenemos por un lado la tepina en 88 la tepina 88 y por ahora tenemos el sensor este que es un sensor de infrarrojo que utiliza emisión y recepción para detectar un obstáculo vale que lo que ocurre que está emitiendo en un momento que hay un obstáculo pues rebota la señal de infrarrojo y entonces detecta que se recibe y así es como se da cuenta de que hay un obstáculo también es muy sencillo el sensor siempre tiene tres pines simplemente dos de voltaje negativo positivo y el out que va en este caso el pin 5 que lo utilizamos para recibir la información del del sensor en este caso es un sensor negado en con salida negada cuando salimos y decimos salida negada es que emite un 1 positivo que ser un perdón un 1 que serán 5 voltios positivos mientras que el obstáculo y momento de detecte un obstáculo emite un 0 8 que será un 0 1 0 lógico de acuerdo pues se le dice negado porque porque mientras que no esté mil mientras que no detecte obstáculos está mandando un 1 está mandando un positivo de acuerdo bien vamos a darle corriente un poquito la tiene que cargar un poquito cargar cuando termine de parpadearle bien ya cargados fijaros veis cosas que habréis dado cuenta se enciende los dos este sensor tiene un tiene doble uno de voltaje que indica que tiene tensión y otro que indica que hay un obstáculo veis cuando este obstáculo se enciende aparte tenemos el propio pin del deck que todos conocemos que la mayoría de las placas que es las que estamos utilizando el actitud tiene tiene uno el pico tiene otra el 1 el nano el mega tiene la suya y el pro micro tiene el tec y la rey que lo podemos configurar también para que no nos sirva para para avisar porque lo digo porque si no tuviéramos este sensor con pin led pero con pin led con led que indica que está recibiendo un obstáculo no importa usaríamos el de la propia placa y si no tuviera la propia placa o por ejemplo como una mini o una cosa de ese estilo pues podemos recurrir a un siempre una resistencia de 330 ohmios y un diodo led para cualquier de los pines de salida que lo configuramos como salida y que nos indique que está recibiendo evidentemente podemos conectar un relé un transistor un moffet cualquier cosa de ese estilo para manejar cargas superiores o incluso 220 voltios de un relé bueno pues como está viendo muy sencillo no tiene ninguna complicación venga vámonos al código bueno pues ya habéis visto cómo funciona es muy simplito el funcionamiento del sensor bien en cuanto al código que está moviendo dejado con registro primero que esto ya hemos saltado de mes estamos en marzo bien que tenemos fijaros aquí tenemos dos cosas importantes que el tema del sensor y del le porque es importante el sensor el pin declaramos la variable que vamos a utilizar para el tema de los pines el sensor el pin 5 bueno eso más o menos lo podemos utilizar en cualquiera de las de las placas que utilizamos de microcontroladores pero el del le es diferente porque el arduino uno el mega el nano utiliza en el pin 13 la ttwini por ejemplo utiliza el 0 la raspberry pro micro utilizar 25 y en el tema de por ejemplo del pro micro ahí tenemos que recurrir a utilizar el rx o el tx vale porque no tiene pin asignado ningún perdón no tiene ningún le asignado ningún pin entonces esto lo que puede variar de un código a otro entonces según él en la versión de microcontrolador que tengáis pues es uno o es otro yo los códigos que voy subiendo aunque el vídeo lo hago sobre éste en los códigos que yo subo a cada uno en cada parte suya en la descripción de cada vídeo os pongo el enlace en concreto al código para descargar y en ese código está el pin correspondiente a la versión que estamos utilizando es decir si vais a ver un vídeo sobre el arduino mega este sobre el arduino mega pues si vais a la sección de descripción del vídeo vais al enlace veréis que el código que descargáis es para funcionar sobre un arduino mega y si lo hacemos con la reverb pico pues exactamente igual cuando descargue el código que viene en la descripción del vídeo descargaré el código para la reverb pico de acuerdo bien en cuanto al tema después mirad declaramos los pines uno como input y otro como output evidentemente y empezamos con el sensor uno declaramos la variable que vamos a utilizar como no va a ser general pues la declaramos dentro del loop y asignamos a esa variable el valor del sensor que es lo que estamos recibiendo a través del pin bien aquí podemos encontrar dos situaciones una que el sensor emita un 1 lógico de forma continuada 5 voltios y cuando detecte un objeto de corte y pase a 0 que nos pasaría el pin a 0 voltios o lo contrario es decir que no mande un voltaje un 1 lógico que sería 0 voltios no lo mande y después cuando detecta el objeto entonces pasa a 5 voltios que es el 1 lógico de acuérdense a otra situación que nos podemos encontrar como podéis ver he comentado varias líneas ve que está en grino bueno pues esto es lo que os comentaba si el sensor su modo de activo que se lo sé llamar es 0 es decir que no emite ningún voltaje lo usaríamos aquí de manera que pasa uno en mi caso por ejemplo el invertido es lo que se llama salida negada es decir el sensor que yo tengo que he puesto la protoboard y lo habéis visto me emite 5 voltios en estado de reporso que se le llama que es un 1 lógico y en el momento que detecta algo me pasa de 0 de 5 a 0 voltios es decir tengo un 1 cuando está inactivo que no está que no detecta nada y un 0 cuando detecta algo es lo que se llama salida negada entonces según el sensor que compréis si lo probáis evidentemente y lo vais viendo si no pues bueno documentáis perdón comentáis esta línea y descomentáis esta de aquí que por eso lo he puesto aquí y además hay otra forma más rápida de otra vida que directamente asociar la salida al pin es decir al pin ley me quería decir es decir que lo que hago que si mi sensor es un 1 lógico 5 voltios cuando detecta algo yo puedo decirle directamente que me lo asigne es decir el pin de salida que en mi caso es un 13 para que se encienda la luz va a ir parejado emparejado o parejo al sensor de acuerdo aquí tenéis diferentes formas lo vais probando yo aconsejo que probéis todas las he documentado y vais quitando una u otra de acuerdo evidentemente solamente una de las cuatro podéis utilizar esta la comentáis descomentáis estas y comentáis la demás entonces vais combinando de acuerdo de esta forma si tenéis cualquier pega ya sabéis que siempre me podéis localizar me mandéis cualquier mensaje en los comentarios del vídeo o bien os ponéis contacto conmigo a través del whatsapp además ahora a continuación os pongo diferentes formas de poner en contacto conmigo vale bueno amigos un saludo pues bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre os pido darle al like al dedito para arriba para que yo sepa que voy bien orientado hacia las cosas que más o menos tienen interés para vosotros también os pido que bueno que si queréis estar informado y demás pues le deis a la campanita y así el sistema de youtube pues os avisará cada vez que suba un vídeo como ya sabéis intento subir uno todos los días o si tengo más tiempo subir un cuanto más vale si suscribiros al canal vale y así veis todas las cosas que voy creando en el canal y bueno ir añadiendo también cosas nuevas listas nuevas de producción y cosas nuevas bueno he creado distintas formas de comunidades caros conmigo aquí tenéis una facebook por twitter o por instagram vale la de facebook de josé maría mande ruiz ternolopia en twitter he creado ternolopia y en instagram pues igual he creado josé maría ternolopia vale como estáis viendo a través de facebook o bueno por messenger incluso por correo electrónico os podéis poner en contacto conmigo vale por si me queréis seguir en instagram y demás que iré publicando cosillas en el instagram habrá cosas que publicar en el instagram o en twitter y en facebook no y así depende de cómo yo vaya viendo poner vídeo más avanzado un poquito más lentillos poder ir en una plataforma o en otra y si crees que bueno como estáis comentando algunos por el mes señor o por correo electrónico si queréis que haga alguna cosa en concreto por meta me la ponéis y yo sí sí puedo echar una mano pues como siempre os echaré una mano los comentarios vuestros siempre me vienen muy bien la verdad tanto los vídeos como por correo electrónico y sobre todo bueno si me dejáis algún error me lo corregís y me mandáis cualquier cosilla que queréis que que corrija en el vídeo que añada o que bueno sea con una versión un poquito más moderna pues mucho mejor porque como yo siempre digo y aquellos que me seguí ya estoy acostumbrado a ellos es que dos cabezas piensan más que uno dos cerebros piensan más que uno y todo lo que aportéis pues siempre sirve para para que los compañeros aprendan y yo el primero bueno pues no nos vemos en el próximo vídeo y espero que vaya todo bien amigos en hasta otra